Antes de empezar dale like a este video y suscríbete a este canal. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? El día de hoy se enfrenta el equipo de América contra el Querétaro. Cracks, quiero que dejen su buen like ya de ya si creen que el América le ganará al Querétaro. Amigos, quédense hasta el final de este video y les diré cómo ver el partido totalmente en vivo. Pero antes suscríbanse a este canal y ya que estén suscritos, activen la campanita de notificaciones para que no se pierdan ninguno de nuestros videos, ya que traemos en directo el partido de América contra el Querétaro. Así que ya saben, dejen su buen like y suscríbanse a este canal. Bueno amigos, continuamos con la actividad de la jornada número 6. Y bueno amigos, en esta ocasión el equipo de América buscará aprovechar su condición como local cuando reciba en cancha del Estadio Azteca al equipo del Querétaro y sacar los 3 puntos. Y bueno amigos, por un lado tenemos al equipo del América, las Águilas dirigidas por Santiago Solari llegan a este partido después de que la jornada pasada recibieran en cancha del Estadio Azteca al equipo de Puebla ganándoles por la mínima diferencia de 1 a 0. Y ahora que reciben al equipo de Querétaro buscarán aprovechar su localía para sacar los 3 puntos. Por otra parte tenemos al equipo de Querétaro, los Gallos recibieron la visita del Pachuca la jornada pasada. En esa ocasión lograron sacar los 3 puntos ya que vencieron a los Tuzos 3 a 1. Y ahora en su visita al Azteca intentarán sorprender al equipo del América y sacar los 3 puntos. Amigos, en la tabla general encontramos al equipo del América en la tercera posición con 10 puntos. Mientras que los Gallos se encuentran en la séptima posición con 9 puntos. Y bueno amigos, dicho todo esto, el partido del América contra el Querétaro podrás seguirlo por la señal en vivo de en el canal 5 a partir de las 9 pm, hora del centro de México. El partido se jugará este sábado 13 de febrero y si no cuentas con ninguno de estos servicios puedes buscarlo por YouTube o por Facebook. Hemos llegado al final de este video. Espero te haya gustado, deja tu buen like y suscríbete a este canal. ¡Gracias!